Muchas gracias. Buenos días y buenas, en esta mañana tenemos a los jóvenes de la colegial que tienen un drama especial para ustedes, es muy corto, pero sí queremos que pensemos un poquito y analicemos las cosas de nuestra propiedad, y son cosas que ninguno que está aquí en este santuario puede decir, oh yo estoy en salvo de eso. De una cosa que tenemos que tener en mente es que el amor del Señor está siempre para cada uno de nosotros, y también en uno de los coros del canto dice, tú eres todo lo que quiero, tú eres todo lo que necesito. So vamos a mantenerse en mente y aquí estamos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!